Muy bienvenidos a esta nueva sección que hemos denominado los muñecos que le faltan a George. Ah, y hablando de George, así que la morsa no era Aníbal. O sea que si Aníbal no era la morsa, Aníbal no era narcotraficante. Y si no era narcotraficante Aníbal, María Eugenia Vidal no hubiera sido gobernadora de la provincia de Buenos Aires. ¿Vos sabés que recién ahora entiendo la película? Aguante la ficción, Jorge. Muy bien, largamos con la sección. El lunes pasado fue un día histórico para Cambiemos. Y al fin Pequeño Leuco pudo festejar los 11.000 muertos de coronavirus en Argentina. Y mientras sonaba We Are The Champion, su padre Alfredo lo abraza y le dice Viste pequeño, viste changuito que no iban a apretar el botón rojo. Al final las cosas siempre llegan, siempre llegan. Para los Leucos siempre llegan. Desde Jujuy Gerardo Morales dice, loco, no me van a reconocer. No me van a reconocer el gran aporte de muertos que hice. Es al pedo. Este país siempre fue unitario. Con coronavirus hasta las pestañas, hasta las pestañas Patricia Bullrich intentaba explicarle a una de las enfermeras que la atendió en el hospital que no hay que desperdiciar el alcohol en las manos. El alcohol es para otra cosa, no para ponerse en las manos. Dice que al coronavirus hay que aplicarle la doctrina Chocobar. Balas, balas y más balas. Patricia estuvo internada hasta hace poco. Le pusieron plama y ahora está bien. Tuvo otro tratamiento, Patricia. Mientras tanto, en la mesa judicial de Macri quieren comer más jueces. El mozo, Leonardo Fariña, dice, Eh, muchachos, ya se morfaron a Eduardo Freyler y a Carlos Rosarqui. ¿Todavía tienen hambre? Tienen que esperar porque nos hemos quedado sin gente en la cocina. Esta semana no vino ni Feynman ni la Napa. Y mientras tanto, Fer Iglesias y Guado Wolf veían el último capítulo de Bananas en Pijama. Fer reconoce que él quería ir antes a las sesiones presenciales. Pero como con Macri fue solamente tres veces al Congreso, se había olvidado la dirección. Entonces aparece en el medio, acá está Darío Nieto, y anota, y anota Darío Nieto en su agenda. Hay que comprarle un GPS a Fer Iglesias que todavía sigue perdido en la política. Mientras tanto, Macri sigue descansando de su largo viaje a Francia. Y recuerda cuándo se quiso quedar con la mesa judicial con C5N. Recuerda que Patricia Bullrich iba a conducir minuto uno y ya había comprado el nuevo móvil del canal para cubrir las marchas de Santiago Maldonado. Lindo móvil verde, eh. Un lindo móvil ya lo tenía ya Patricia Bullrich. A Macri le ofrecieron conducir el programa bien temprano. Pero como el tipo se levantaba a las once y media, dijo que el programa tenía que empezar a las trece. Pero si empezaba a las trece, ya dejaba de ser bien temprano. Así que jugaron con Cristín Lagarde, que quería conducir Mañanas Argentinas en vivo y en directo desde los Estados Unidos. A Nico Dujovne le dieron el programa Nos Vemos, que es la última frase que se le escuchó decir cuando desapareció del país. Por su parte, el pelado Horacio, que se estaba quedando con un vuelto de traspaso de la Policía Federal, dice que va a ir a la justicia. ¿Será para que vuelva Macri? En realidad, la única forma que vuelva Macri es con un fallo de Irursum, Bruglia y Bertusa. En el campo, un productor agropecuario que le fue a cobrar la soja a Bizantin, pero todavía no tiene el pago, así que tiene que esperar a la próxima cosecha. Y mientras espera la próxima cosecha, Zinguita dice que está haciendo unos curritos, horas extras en realidad, en el campo de Joe Lewis, ahora trabaja de espantapaja. ¿Qué hablando de Joe Lewis? Jorge, vos ahora que estás del otro lado, lo de Lewis, ¿cuenta o no cuenta como toma de tierras? Se usurpó un lago, Jorge. Otra que volvió a escena es Lilita Carrió. Elisa dice que cambiemos, no es golpista, pero para recuperar la institucionalidad, le pide a la gente que salga a la calle, que no pague impuestos, que amenace de muerte a masa, que rompa las puertas del Congreso y de paso, que la policía tome la quinta de olivo. Se cayó Lagarde, evidentemente no le da la cara y se quiere ir del grupo. Ah, y ya que le dieron aire de nuevo a Alicia Carrió, dice que el Papa es el responsable de las tomas de tierras. De todas menos la de Marcos Peña. En el norte del país, obviamente, Marquitos alambró tanto que dejó 50 familias huichis adentro del frasco. Y finalmente Bullrich, después de tantos días en el hospital, se saca el miedo y dice que no entiende cómo la gente puede tomar tierra con lo rica que es la sangre del señor. Y brinda por la salida de Falabella de la Argentina. A todo esto, Juanita Viale dice que se quiere ir a vivir a Uruguay. El problema es que todavía no sabe de qué va a vivir. Sin el programa de su abuela, Juanita teme lo peor, empezar a laburar a los 38 años. Y esta noche, para cerrar, vamos a compartir con ustedes uno de los grandes discursos sobre nuevas tecnologías que nos dejó el hombre que vino para desimputar a Macri y llegó al Ministerio de Comunicaciones sin saber manejar el Word y su propia casilla de medios. Hasta la semana que viene, los dejamos con el gran mensaje de recuerdo de Oscar Aguado, el gran Ministro de Comunicaciones que estuvimos en Argentina. Vea, a mí lo que me tiene sorprendido es lo que viene en materia digital. Es decir, lo que se va a poder hacer a través de Internet. A ver, yo le puedo dar un ejemplo. Usted se va a sacar una radiografía en La Rioja y se la va a poder analizar un hombre en Boston y le va a poder diagnosticar el remedio que por otra aplicación lo va a comprar en la farmacia sin moverse de su casa. Es decir, la vida se va a simplificar de una manera tan extraordinaria. Y pronto. No podemos quedarnos afuera de eso. Exacto.